Música Apreciados amigos, que gusto enorme saludarlos, estoy aquí desde Guatapé, Colombia, al fondo está El Peñol, estamos cerrando nuestro programa de lectura de alto rendimiento acá en Colombia, esto ha sido impresionante, ¿cuántos libros leímos esta semana entre todos? Más de 200 libros esta semana y bueno, estamos cerrando nuestro programa, ocho días así intensos, maravillosos y yo quiero contarles que es lo que hemos hecho aquí a través de los participantes maravillosos, de algunos de ellos que te van a contar a ti que fue lo que hicimos, Andredita ven para acá, bueno cuéntanos por aquí arrímate. Bueno, hola, muy buenos días, un placer estar aquí con ustedes, quiero compartirles que ha sido una experiencia maravillosa, tuve la oportunidad no solamente de aprender a leer, con Norita ha sido una experiencia muy hermosa, donde aprendimos a leer, adquirimos las mejores técnicas, pero adicionalmente ha sido un proceso transformador, donde nos llevamos regalos para seguir aplicando en casa y vivimos estiramientos hermosos. En lo personal nunca había leído 13 libros y en mi experiencia completé 13 libros que nunca imaginé que fuera posible, pero con estas técnicas y con estas herramientas y con todo el acompañamiento realmente podemos lograrlo, muy feliz de esta experiencia y este gran regalo de vida que me llevo. Gracias Andredita, ¿tú a qué te dedicas? ¿Cómo fue que decidiste venir aquí y bueno, empezar esta imposibilidad posible? Así es, una imposibilidad posible. Bueno, soy consultora financiera y llego a este curso, a este taller de alto rendimiento con toda la intención de aprender a leer para poder agregar mayor valor a todas las personas que día a día acompaño con mi asesoría. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí, ha sido maravilloso tenerte. También, gracias, gracias. Bueno, muy bien, bueno, pues aquí en Guatape, Colombia, la gente que dice no, 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 eso es imposible que nos reunamos, que lo hagamos, pero todos súper cuidados aquí, súper comprometidos y esta experiencia sencillamente ha sido única, así que aquí les voy a compartir a un joven muy lindo que quiero que conozcan, que aquí lo tengo y que nos va a contar él quién es, qué hace, a qué se dedica y qué ha pasado contigo esta semana en Guatape, donde, ¿cuántos libros leíste? 13 libros, Norita, 13 libros. No creía haberle, no, no creía, no, o sea, en mi cabeza nunca había pensado leerme 13 libros en 7 días, pero esta experiencia aquí, o sea, no tengo palabras, alucinante, maravillosa, o sea, la técnica, todo y hablando de la comida, excelente, sí, me voy con unos kilitos de más, pero no, valió la pena todas las trasnoches, no, o sea, todos los días había una sorpresa diferente, no, 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 una cosa que no sé cómo describirla, después de alucinante, maravillosa, espectacular, mejor dicho, te la recomiendo. Tan lindo, y bueno, ¿y tú quién eres? ¿qué haces? ¿a qué te dedicas? ¿y qué pasó con tu niña? ¿tú querías inscribir a la niña y yo qué le dije? Sí, lo primero fue, pero ella en sí tiene ganas de venir, pregúntale, que ella sienta que tiene ganas de venir, en ese momento hicimos una videollamada y Norita pues hizo unas preguntas y pues la verdad no estaba preparada, pero ahorita, yo le voy a contar lo que pasó, yo creo que muy próximamente estará en este lar, el próximo lar. Bueno, bueno, Carlos, tú me llamaste, tú estabas por ahí en una montaña, en algún lugar, no sé en dónde, y ahora en Villavicencio, y ahora vienes aquí con todas estas caritas, ¿qué es eso que tienes ahí o qué es? Cada carita significaba un logro, un libro, algo que cambiaba en mí, algo diferente, todos los días las caritas me recordaban que sí podía, y con mis compañeros, que bueno, eso es otra cosa diferente también, unos compañeros espectaculares, nos vamos, mejor dicho, como si fuéramos hermanos, hoy va a ser la despedida más dura de mi vida con ellos, entonces, no, una experiencia espectacular, muchas gracias. Gracias a ti, gracias a ti, con todo el gusto, con todo el cariño, bueno, estamos desde Guatapé, Colombia, cerrando nuestro programa de lectura de alto rendimiento presencial, de bueno, de ocho días, aquí en este lugar maravilloso, Admavilas, bueno, uno de los sitios más hermosos que hayamos visitado, y el mejor salón que he tenido para lectura de alto rendimiento en el mundo, así que bueno, eso fue una energía extraordinaria, bueno, por aquí les traigo un joven que se vino desde México, y les voy a preguntar de qué lugar, de qué estado, de dónde viniste, cómo es, qué sentiste, a qué te dedicas. Bueno, más que nada, pues estoy muy contento aquí por la oportunidad, vengo desde la ciudad de Tijuana, que es la frontera en el pegado del océano pacífico, sí fueron algunas escalas ahí, fue un pequeño reto estar acomodando tiempos y demás, y yo me dedico al tema de inversiones, de forma profesional, negocios tradicionales, entonces, de una, de todas formas, realmente se puede administrar el tiempo, se puede tomar el tiempo, una experiencia increíble, la gente que conocimos aquí, realmente nos abre la mente, nos expande la mente, nos va más allá de solamente de un curso de lectura de alto rendimiento, independientemente de los libros, de las técnicas, están fascinantes, están fundamentadas, ejercicios, está muy completo, muy sintetizado, independientemente de eso, la experiencia que tienes aquí, en el tema emocional, personal, espiritual, es espectacular, y más sobre todo, con esta hermosa vista que tenemos aquí, al fondo, y pues todo aquí en el ecosistema. Bueno, ¿qué fue lo que más te impactó? ¿Cómo fue que diste ese salto? ¿Y que si era posible leer cuántos libros esta semana? Bueno, en el caso mío, le di 19 libros, realmente, yo sí tengo muchas ganas, tengo bastante ganas de aprender, me encanta aprender de lo que sea, independientemente de mi profesión, soy una persona que cree mucho en el tema de la cultura general, y lo que más me impactó aquí fue cómo nosotros desconocemos, o somos, de una forma, ignorantes de todo el tema de neurociencia y de psicología, y cómo la podemos aplicar a beneficio de nosotros, pero si nosotros cambiamos, como personas, obviamente, nuestras familias, nuestros socios, amigos, paso a paso va a ir cambiando, entonces, es impresionante cómo solamente ajustando las tuercas un poco, es suficiente para que nosotros podamos mejorar nuestra calidad de vida, y por supuesto, la inversión lo vale totalmente, va a impactar nuestra vida, pues, a muchos años más. Gracias, gracias por estar aquí. No, pues con todo el gusto. Bueno, estamos en Guatape, Colombia. Ya saben, yo me dedico a compartir, a conocer personas extraordinarias, creo que lo que más me ha dejado la lectura de alto rendimiento alrededor del mundo son series absolutamente extraordinarios que se quedan aquí grabados en mi corazón y en mi mente por siempre, y bueno, muy contenta. Hoy estamos aquí en Guatape, próximamente vamos a estar en Bogotá en octubre, luego en Lima, vamos para Lima, y seguramente estaremos al fin del año en Nueva York o en Miami. Bueno, por aquí tengo otro joven maravilloso que viene desde el Perú. Sí, justamente si tú eres de Perú y estás pensando en irte al taller, o si tú eres de Colombia y estás pensando en irte al taller, wow, es una bola de mente. Yo particularmente vine acá a este taller con muchas preguntas. No sé si tú tienes preguntas sobre la vida, sobre todo lo que estás haciendo, qué tengo que hacer, cuál es el siguiente nivel. Yo vine con esas preguntas y hoy en día yo siento que las respondí. Todo este contexto, todo este ambiente como que te ayuda a que tú te limpies. Más que todo que una aventura de leer libros, es una aventura contigo, es un juego interno. Qué alegría, qué bueno, y bueno, invitemos a todos nuestros amigos de Lima, de Perú, de Quito, de Ecuador, de todos ahí para abajo para estar con nosotros en noviembre. Exacto, o sea, si tú estás pensando, oye, la voy a hacer, oye, no la voy a hacer, oye, debía de invertir en ti, pues déjame decirte que si tú estás pensando en no invertir en ti, en guardarte el dinero, pues créeme que se te va la vida. Siento que esta semana es como ahorrarte vida, es como decir, encontrar respuestas que te puedes demorar quizás unos 20 años, pero que te respondan en unas semanas como que te ahorra tiempo y sobre todo te ahorra disfruto. Eso es lo más bonito. Eso, pues muchas gracias por estar aquí. Con todo el gusto. Con todo el gusto. Bueno, pues aquí seguimos. Aquí que lo cuenten otros jóvenes, porque ellos son los que saben, los que vivieron la experiencia. Cada uno una experiencia diferente. Aquí viene una joven, persona extraordinaria, maravillosa, madre de tres hijos, ¿cómo les parece? Aquí la tengo, porque es que algunas mamás dicen, ay no, es que no tengo tiempo, primero mando a mis hijos, es que eso quién sabe cómo, mejor yo hago otra cosa. Y miren lo maravilloso. Querida Marianela. Hola, Norita. Bueno, pues yo quiero decirles, no solo a todas las mamás, obviamente en mi caso, pues, que tengo también ese rol tan maravilloso y otras cosas adicionales. Quiero decirle a ellas y a todas las mujeres que tengan también que desempeñarse en diferentes roles en sus vidas, que esta es una gran oportunidad para poder gestionarse muchísimo mejor en todo, emocionalmente, en tiempos. Tenemos, digamos, las personas que siempre estamos como ávidas de buscar respuestas, de querer estar en constantes aprendizajes. Definitivamente estas, como lo decían los compañeros, algo mucho más allá de un curso de lectura. Es un, digamos, es un programa que te permite acceder a unas herramientas para optimizar ese tiempo en tu vida y para aplicarlas, unas herramientas de aprendizaje para aplicarlas también en diferentes aspectos de tu vida. Entonces, yo los invito a que se den la oportunidad, de verdad que esto es una inversión que finalmente te va a ayudar a realizar las mejores posteriores inversiones de tu vida. Esto le acorta a uno bastante el camino y le da una claridad mental, pues, digamos, con mucha más expansión para tener mayor capacidad de análisis al momento de tomar decisiones en sus vidas. Bueno, ¿y tú qué haces con esa carita feliz ahí, como tan grandecita? ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? Bueno, este es como el premio, ya a final uno de los tantos premios, aquí nos consienten muchísimo, como para hacer ese reconocimiento a todo el esfuerzo que se ha hecho a lo largo del programa. Realmente son días de mucho, mucho esfuerzo, muy retadores, pero es un reto para todas esas personas a las que nos gusta estar, digamos, en crecimiento constante y que nos gusta ponernos nuevos retos, nuevas metas y el hecho de saber que hemos superado cosas que pensábamos que no éramos capaces de hacer, realmente lo llena a uno de satisfacción y, pues, esto es un reconocimiento a ese esfuerzo. Bueno, ¿cómo viste la metodología? Ese salto de venir, como, pues, ¿cómo es que lo vamos a lograr? ¿Qué viste ahí? Bueno, digamos que te entregan, por supuesto, las herramientas y debes implementarlas, pues, lo lógico sería por el resto de tu vida y a medida que lo va implementando uno más, pues, se da cuenta que va fluyendo mucho más y cada vez vas desarrollando otras habilidades. Aquí, mucho hay que vivir la experiencia para poder, o sea, lo que yo diga no va a ser comparado a como cada quien la viva estando acá. Entonces, la metodología, pues, tiene una estructura bastante coherente y eso hace que, pues, poco a poco vayas confiando en la calidad de lo que al final vas a entregar como producto. Que tiene uno muchas dudas en el proceso porque, digamos, uno está rompiendo paradigmas, está tratando de destruir muchas creencias que lo acompañan, en este caso específico, respecto a la lectura y esa metodología te ayuda como a romper esos esquemas antiguos, pero eso toma tiempo. Entonces, pues, realmente a mí me encantó y sé que, digamos, con el pasar de los días me di cuenta que efectivamente es un tema de implementación constante para ver los resultados. Y bueno, ¿y tú cómo te llamas? ¿A qué te dedicas en lo cotidiano? Bueno, yo soy Marianela Peñaranda Villamizar, soy madre de tres niños maravillosos, Martina, Jerónimo y Luciano. Soy esposa de un ser maravilloso que también es LAR y vi su proceso hace un par de años y en ese momento me llamó mucho la atención todo lo que hacía y, bueno, cuatro o cinco años después estoy yo aquí y esto va a ser una herramienta también muy poderosa en el aprendizaje para nuestros hijos. En este momento estoy apoyando la labor de mi esposo como gestora de productividad e innovación con el fin de poder dinamizar la economía local a partir de las vocaciones del territorio del departamento de Sucre. Muchas gracias, gracias por estar aquí. Muy bien, pues miren, ahí seguimos, seguimos, pero felices. Yo ya estoy muy, muy, muy contenta de estar finalizando este programa de lectura de alto rendimiento aquí en Guatapé, Colombia y escuchemos a los jóvenes, a otros jóvenes maravillosos que vinieron con su experiencia. Por aquí se vino una niña que se vino desde unos minutos fuera de Nueva York, colombiana, ya saben, todos aguerridos nosotros aquí. Bueno, vamos a ver cómo te fue, quién eres, qué haces, a qué te digas. Bueno, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Marjorie Londoño, yo soy de Medellín, paisa, pero bueno, resido en Nueva York y bueno, conocí a Norita por YouTube. La verdad me fui enamorando mucho de la lectura en medio de la cuarentena, traté de sacarle lo más positivo a toda la situación y siempre me imaginaba, decía, yo quiero estar en un entrenamiento, quiero estar en un entrenamiento y empecé a hablar con una de las chicas que trabaja con ella, bueno, Valentina, que siempre me atendió súper bien, pagué mi curso, todo, pero se canceló y yo decía, bueno, ¿será que no va a ser? Y ya después sí, bueno, por eso estoy acá. Yo soy manicurista, felizmente me encanta hacer este arte de las uñas y de verdad quiero decirle a todas las que están ahí viendo que, bueno, independiente de la profesión que sea, que siempre, siempre los sueños se hacen realidad cuando nosotros trabajamos por ellos. Para mí era un sueño estar aquí y ahora pues se ha cumplido, ahora voy por más con todas las herramientas que Norita me ha brindado porque de verdad yo venía a aprender a leer, pero bueno, me he encontrado con la sorpresa de que no solo es leer, no solo es coger el libro y bueno, vamos a leer, no. Ya nos entrega herramientas para la vida, para nosotros poder proyectarnos, cumplir nuestras metas, nuestros propósitos. De verdad esto fue una experiencia increíble para mí, fue un cambio de mentalidad, de creencias, o sea, una transformación total que yo sé que va a beneficiar mucho a mi familia, soy mamá de una niña de 8 años, a todas las chicas que trabajan conmigo, o sea, de verdad que si quieres un cambio en tu vida, debes de ser LAR. Gracias, gracias. Gracias, no, 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 es que ha sido impresionante aquí, creo que con las sonrisas y con la mirada sabrán todas las cosas que vivimos. Bueno, por aquí tenemos pues otro joven paisa, oigan, estos paisas siempre están atentos, paisas se dicen Colombia, a una región súper pujante que hay en el país. Bueno, a ver, ven para acá, arrímate más para acá. Cuéntanos cómo es, qué pasó, cómo fue. Bueno, yo soy Esteban Vázquez Valencia, vengo desde Medellín, no, la experiencia ha sido increíble, llevo siguiendo a Norita desde unos hace 6 años, 7, desde que conocí sus programas por internet, en YouTube, siempre había querido venir al programa, era pues como una meta, un sueño que tenía, finalmente pues lo estoy cumpliendo, y más allá que esto sea un programa de lectura, de aprendizaje, creo que es un programa de transformación de vida. Tú entras un día acá, y hoy que ya nos vamos, sale otra persona totalmente diferente, con otro pensamiento, con metas, con sueños, con ilusiones, pero también con grandes amigos, porque se hacen amigos acá todos los que vienen, o sea, jugamos, saltamos, reímos, gritamos, lloramos, lloramos, rompemos paradigmas, y aprendemos un montón, pero que no sólo es aprender a aprender, sino un montón en cuanto a convivencia, a que el otro importa igual que nosotros, o sea, acá se siente una vibra increíble, una energía, y creo que lo más importante es el amor que nos demostramos a todos, porque son días difíciles, retadores, pero lo más bonito de todo es que te das cuenta que no estás solo, y acá cada uno se apoya, cada uno se da el ánimo, si tenemos que levantarnos y gritar a las 3 de la mañana y decir, vamos, vamos, que lo podemos hacer, ahí está todo el equipo, todos los compañeros, entonces la verdad que increíble. ¿Y cómo es eso que no duermes? Casi, así rápido o no, pues sí. No, no, si dormimos, anoche. Dos ciclos, dos ciclos de sueño, no, eso pasa a un segundo plano, porque estás tan comprometido con cumplir las misiones, acá venimos a trabajar y a cumplir misiones, y cada uno se compromete tanto que si debemos seguir derecho, o acostarnos, dormir solo un ciclo, una hora, dos horas, no importa, lo importante es cumplir la misión y apoyar a los demás. Listo, pues muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Con todo el cariño, con todo el amor. Gracias. Bueno, bueno, por aquí, aquí siempre pasa, yo tengo una estadística, nosotros tenemos una estadística en Novel Asesores, una estadística que dice lo siguiente, que el 3%, pero no es el 3, es del 1 al 3% de las personas que vienen al programa, lo definen a última hora, algo en su intuición, en su percepción, le dice, vámonos, acabo de verlo, me voy, y eso pasó con un joven que se vino desde la capital de Bolivia, Sucre, no es La Paz, Sucre, se vino él, y él nos va a contar qué pasó, Bernardo. Un gusto, excelente. Bueno, como decías exactamente, fue así una decisión de ya lo hago o no lo hago, es ahora o nunca, entonces, yo te conocí hace unos 3 meses, más o menos, entonces lo vi el curso en el último live con Jürgen, entonces le dije ya, no, al día siguiente saco mi pasaporte, ve, veo el pasaje, pago el curso y me voy, no hay otra más, es ahora, nunca, y se dio, se dio, la verdad, se dio, una experiencia inolvidable, excelente, como los compañeros nos apoyamos el uno al otro, ahí, con nuestros, nuestras mantras, nuestros lemas de cada uno, entonces, excelente, realmente, Bolivia un país hermoso, Sucre, entonces, invito a todos los paisanos, como se dice acá, que a ver, los que tengan un objetivo en mente, todo lo que tengan planeado para su vida, entonces, inscríbanse, que esta es la base para poder lograr estos objetivos. ¿Y Miki te ama? Me ama, me ama, no hay otra, no hay otra, no hay otra. Para los que no han visto a Rocky, mírenlo, ese fue su lema, Miki te ama, ya, pasas, ok, bueno, muchas gracias. Gracias, gracias a ti. ¿Cuántos libros le hice? 15 libros, 15 libros, ya me estoy queriendo ir, 15 libros. Listo, es que ya la embarcación nos espera en un corto tiempo para irnos de la marina, es decir, del hotel a la marina y ya cada uno rumbo a su país. Gracias por venir y por confiar, bueno, gracias, bueno, muy bien, ¿quién? Muy bien, listos, bueno, pues aquí muy contentos todos de haber podido compartir con ustedes estos testimoniales, vas a pasar, bueno, por aquí tenemos a un joven así todo elegante, todo pausado, que viene por aquí y que nos va a hablar de él. ¿Qué haces tú? ¿Qué profesión tienes? ¿Qué experiencia? ¿Qué ocurrió? Hola, Norita, mi nombre es Gary Muñoz, vengo de Ecuador, de la capital bananera del mundo, Machala. Mi profesión es ingeniero químico, tengo una maestría en prevención de riesgos laborales y actualmente estoy cursando un doctorado en ingeniería industrial. ¿Qué me motivó a seguir este curso de lectura de alto rendimiento? Es poder cumplir con un objetivo que tengo de estudios, poder culminar este de manera exitosa mi doctorado. Para poder cumplir eso tengo que leer infinidad de artículos científicos, libros y compartir experiencias con otros profesionales. Con esta técnica que me llevo, si tal vez mi proyecto final lo iba a sacar en un año, creo que lo estoy sacando en tres o cuatro meses. Con eso me llevo con esta herramienta sumamente poderosa. He aprendido mucho de cada uno de ustedes, compañeros. Créanme que me llevo una gran experiencia, una experiencia de vida que de todo lo que pude ver de ustedes me va a ayudar a crecer como persona y como profesional. Pues muchísimas gracias por estar aquí. Bueno y como viste, si leyeron o no leyeron, si comprendieron, si es cierto eso que comprendes más del 80% que leíste. ¿Cuántos libros? Entre todos, ¿no? Listo, en mi caso fue algo particular. Puedo decir que este proceso de lectura de alto rendimiento uno llega a comprender al 80% de una manera eficaz y eficiente. En mi caso yo leí 11 libros, pero con las técnicas que logramos conocer, los neuroacondicionamientos, yo creo que leí un promedio de 30 libros. Me llevo el conocimiento de cada uno de los libros que leyeron mis compañeros. Traté de hacer esa conexión de luz y de ciencia, ¿no? Que nos unimos con ese pensamiento. Yo personalmente me voy que he leído 30 libros. Eso, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Qué maravilloso realmente. No, qué maravilloso. Muchas, muchas gracias por estar aquí con todo el gusto, con todo el amor. Bueno, queridos amigos que nos están viendo allá, Cerrando Guatapé, nuestro programa presencial de lectura de alto rendimiento. Más de 200 libros leídos con estos nuevos 14 lectores de alto rendimiento para el mundo. Excelente. Por aquí estoy con una niña maravillosa, venida desde México. para nuestro programa de lectura de alto rendimiento en Guatapé, Colombia, nuestro programa presencial. Y quiero que ella nos cuente, nos hable cómo fue tu experiencia, tu vivencia maravillosa. ¿Cuántos años has esperado para venir a lectura y qué ocurrió contigo en todo este programa? Bueno, ¿cómo están? Feliz, feliz de estar aquí. Yo soy Miriam Ascorra de México, de Yucatán, México. Hace ya dos años antes de pandemia que estoy lista para venir. Y bueno, fue lo mejor, porque el hecho de haber esperado hizo que yo pudiera venir a este país maravilloso, a Colombia, a Guatapé, y poder estar con este equipo maravilloso de alto rendimiento y conocerles a cada uno de ustedes. Y la verdad es que me lleva una experiencia magnífica. Es más, ya quiero que esto esté ahí cerca de nosotros en Yucatán. Ojalá hay oportunidad de que más paisanos míos puedan tener esta experiencia, porque de verdad te lleva a otro nivel. Qué linda, qué linda. ¿Cuántos libros leíste? ¿Cómo fue? Fue maratónico, pero excelente. Trece libros. Imagínense, en mi vida hubiera yo pensado leer en una semana esta cantidad de libros. Y pues me llevo ahora sí que en el corazón la manera de cómo se puede lograr, cómo se pueden hacer las cosas. Y que pues solamente está en nuestra mente el decir si puedo. Genial, genial. Y ya para cerrar, ¿a qué te dedicas en México? ¿Y qué les vas a contar a tus hijos? Pues estoy encantada. Yo soy restaurantera. Tengo un restaurante hermoso, no es por nada, pero está en el sur de México, en Yucatán, en Izamal. Es cocina muy tradicional. Hace ya 28 años que tengo este negocio. Tengo dos hijos maravillosos jóvenes que seguramente se apuntarán para la siguiente, porque cuando vean a su mamá tan entusiasmada de conocer estas nuevas formas de leer y estas nuevas formas de aprender, pues van a querer igualmente. Les espero en México. Estamos a sus órdenes en Izamal, Yucatán. Gracias, gracias por estar aquí. Gracias. Bueno, queridos amigos, pues nos vemos. Vamos a estar próximamente de manera presencial en Bogotá del 15 al 21 de octubre. Estaremos también en Lima en el mes de noviembre y posteriormente estaremos en diciembre en un destino en los Estados Unidos que seguramente será Miami o Nueva York. Invitarlos a todos que por el momento no puedan estar en el programa presencial a que se inscriban, a que nos escriban y participen en nuestro programa online La Aventura de Leer. Aquí estamos para ustedes hoy y siempre. No tengo como agradecer este lugar, este espacio. Agradecerle a Jorgen Klarich, a Vialab, a todo su equipo, a todos estos niños que quiero que los vean ahí ahorita. Vamos a voltearnos, a ver si tú lo logras aquí. Ok, mírenlos. Aquí estamos. ¿Sí? Aquí estamos. Esa es la energía maravillosa que se siente. Bueno, queridos amigos, pues qué alegría. De verdad poder cerrar este programa de esta manera. Es pura energía impresionante. Pues nos vemos en una próxima ocasión. Los invito a todos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube donde tienen más de 100 libros resumidos con sus mapas mentales. Te invito a que te suscribas a nuestros canales y que compartas toda la información. Para todos aquellos que son emprendedores, con todo el gusto, tomen los videos y compartanlos por el mundo porque realmente lo que queremos es que más gente ame la lectura. Hace poco hablaba con un vicerector de una universidad y le compartía que finalmente, para que ustedes se lleven algo así bien, bien poderoso, es que la ruta lectora no la tenemos establecida. Por eso a los papás y a las mamás, a los docentes que dicen que lea, que lea, oiga, que lea. Es que resulta que es que hay que crear el hábito porque en el cerebro esa ruta no existe. Por lo tanto tenemos que a través de hábitos crearla todo el tiempo, como en el efecto compuesto hablamos en las finanzas, hoy lee 5 minutos, mañana lee 5, pasado 5, 10, 15, 20, 20, hasta que tu cerebro hace la ruta y así lo lograremos. Así que por favor léele a tu hijo esta noche un cuento, por favor léele a tu pareja si así lo decides, por favor agarren un libro y nunca se vayan a dormir. sin haber aprendido algo nuevo. Bueno, pues hasta siempre, los quiero muchísimo. Vamos a hacerles una bullita a todos aquí. Eso, 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 eso. Eso. Con gusto, con gusto, con gusto. Bueno, nos vemos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!